Ya no tengo a quien llamar Si no puede ser con vos Cuanto tengo que esperarte Me resigno ya a buscarte Y ahora me atendes el phone Me volvés a ilusionar Mal y tarde como siempre Nunca estás a la mañana Ni siquiera entre semana Ya en vos no puedo confiar Flor de amigos Flor de chanta Siempre a tiro para el fuelle Compañero en mi garganta Flor de amigo Gordo Taurá Ya no me hagas calentar Y ponete a laburar Para que solo despertaran la sol Seguro Ensayamo en una hora Y mis ansias se amontonan Vos seguís de caravana Revolcado en la sabana Sé que cuesta despertar Y no es un tema de moral Si sabes que soy tu hermano Y al magro pateamos juntos En el barrio los difuntos Yo te escucho pichuquear Flor de amigo Flor de chanta Siempre a tiro para el fuelle Compañero en mi garganta Flor de amigo Gordo Taurá Ya no me hagas calentar Y ponete a laburar El jueves entonces voy Que a la grabación Ya a la grabación profesional directo A la grabación oficial A la oficial de la oficial Y ponete a la grabación